Una de las cosas más importantes que tenemos es investigar, investigar para poder dar un impacto, dar soluciones. La universidad tiene que servir para algo en una sociedad y básicamente para poder dar respuesta a las problemáticas sociales, a las cosas que van surgiendo. Y bueno, hoy esta es una problemática importante. En estas jornadas organizadas por nosotras, la idea es tratar de mostrar que no solamente se puede trabajar desde el lado de la enfermedad, sino también desde el lado de la salud. Buscar la manera de que no quede, digamos, cosificado, darle lugar de persona, de una persona con una enfermedad como cualquier otra. La idea de la tarde del Teatro Debate es, bueno, tratar de mostrar, digamos, primero es un debate que se va a dar de acuerdo a lo que hemos trabajado durante todo el día y de allí van a surgir como esas cosas que a veces uno piensa y no las puede decir. Entonces se trabaja por resonancia y los mismos actores que son chicos que ya están capacitados en esto porque es teatro espontáneo. Van a ir tomando cosas para poder hablar y enriquecer el teatro y poner el cuerpo. Decir, bueno, hasta acá se para. A ver, ¿qué sentís? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? El equipo de investigación surge por la idea de, digamos, el trabajo, en realidad, de dos alumnas en la Cátedra de Ética. Justo la ley se había sancionado. Bueno, empezaron a hacer un trabajo en la Cátedra de Ética sobre la nueva Ley de Salud Mental. Y bueno, y un poco, como dice la decana de la facultad, ellos nos fueron arrastrando y formamos un grupo de investigación que nos pusimos justamente a investigar cómo había sido el tratamiento de la enfermedad mental a lo largo del siglo y anteriormente, ¿no? Cuál es el tratamiento que se le había dado a la enfermedad mental. Visitaron las distintas instituciones, se contactaron con cuál era el estado de la salud mental, particularmente en la provincia de Córdoba. Nos informamos sobre otras experiencias en otras provincias, en otros países, de cómo había sido esto, ¿no? El proceso de empezar a tener un tratamiento de la enfermedad mental desde otra perspectiva, cómo se hace, cómo hacerlo. Mi participación en particular, digamos, y creo que comparten varios de mis compañeros, nos hizo acercarnos más hacia nuestra profesión y conocer la realidad. No solamente puertas para adentro en la universidad y en los libros, sino tratar de salir y poder entender, digamos, cómo, qué pasa en Córdoba. Justamente la propuesta del equipo de investigación es esta, o sea, pensar en dispositivos alternativos para que el encierro y la medicalización no sea el modo de tratar a las personas, ¿no? Que sean sujetos de derechos, ciudadanos, a los cuales hay que darle una salida, una respuesta, ¿no? Bueno, como alumna, digamos, poder enriquecernos de esto realmente fue un enorme y el acercamiento también con los profesores, porque así podemos trabajar en conjunto y saber, o sea, y como la iniciativa fue del lado del alumnado, digamos, de los estudiantes, fue mucho más rico porque lo vivimos como algo con pasión, digamos, un trabajo apasionado por lo que nos gusta y que además podemos investigar de esto. ¡Gracias!